Vamos a lo siguiente, Alipio Tolentino, presidente del Comité de Gestión de Asfaltado de la Vía Paria-Huilcahuay en Guaraz, precisó que se viene ejecutando la obra en diversos puntos para evitar problemas con los vecinos de la zona. El presidente del Comité de Gestión de la Obra de Asfaltado de la Vía Paria-Huilcahuay en el Distrito de Independencia en Guaraz dio alcances de los avances que se tiene a la fecha. Cabe indicar que esta obra lo ejecuta el gobierno regional, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Independencia. La parte positiva es que la zona o en todo caso el tramo Uquia, centro poblado de Uquia, ya se pavimentó hasta el puente de Uquia. Es un tramo final, tramo final ya pavimentado, me refiero a la calzada, a la calzada de carril y de vuelta, doble vía. Ya se ha iniciado el pavimentado de la parte, en este caso de Huicabaín Grande a Ichi Huicabaín, tramo Huicabaín Alto. Entre tres o cuatro días ya vienen pavimentando y se nota un poco de avance en esa zona. Sin embargo, se están haciendo las instalaciones domiciliarias, instalaciones de agua de sahue en Acobichay y otros tramos más, zona de Paria, para que de una vez también se inicie con otro frente. Estamos exigiendo a la empresa que se habilite, que se conforme dos frentes más en estos días, porque las lluvias ya van a llegar. Entonces tiene que acelerar con la pavimentación. Elipio Tolentino indicó que si bien aún se encuentran con algunas dificultades en tramos por invasiones de viviendas o de chacras en esta zona rural del Distrito de Independencia, la obra viene avanzando en varios tramos para evitar que con el inicio de las lluvias ya no se pueda continuar con esta obra, que desde un inicio empezó con muchas falencias en el expediente técnico. Estos dos frentes tienen que implementarse en la zona de Acobichay, en la zona de Acobichay hasta cerca o pasando un poco la aldea, porque ahí tenemos otro impedimento. Hay invasión, digamos, de vía, supuesta invasión, según la municipalidad. Ya hay una resolución que está demostrando que ha habido, en este caso, construcciones sin licencia, de tal manera que han reducido la vía en esa parte. Por lo tanto, la Contraloría General de la República ha observado esa parte. Entonces se va a pavimentar en Acobichay solamente hasta cerca a la entrada a Curvas. Ese es el tercer o cuarto frente que se tiene que constituir. Ahora, las partes negativas, obviamente, señores periodistas, ustedes conocen, este proyecto, efectivamente, si nosotros buscábamos la perfección correspondiente del expediente técnico, nunca se iba a aprobar. Hemos optado de que en el camino se tiene que resolver algunos problemas, porque faltaban muchos instrumentos de gestión en la Municipalidad Distrital de Independencia, también acá en la Municipalidad Provincial de Huaraz, también en otras instituciones.